Allá en la noche callada Para que se oiga mejor Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Morena de hojazos negros Pícaros fascinadores Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobre cisne Si, si, no, no Yo soy como el pobre cisne Que cuando canta se muere Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo No creas que porque yo canto Tengo el corazón alegre Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo quiero formar contigo El nido de mis amores Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobre cisne Yo soy como el pobre cisne Si, si, no, no Yo soy como el pobre cisne Que cuando canta se muere Amame mucho, que así amo yo 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 Amame mucho, que así amo yo